Hola, buen día. Buenas. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Qué pasa? Estoy buscando un regalito para el Día de la Mujer. Bueno, sí. Tenemos un montón de cosas. Tenemos corazoncitos, tenemos buquecitos, tenemos ramos de rosa. Tenemos una variedad enorme de chocolates. Ah, y este buquecito, ¿cuánto sale? 30 bolivianos. Oye, y no tiene algo más económico, ¿no? Es mi corteja tamumi. Sencillona nomás ella. Sí, tenemos. Tenemos cinco pesos, dos cincuenta, siete. ¿Qué? Oiga, ¿vió esto? Sí. Último día para inscribirse ahora para el estatuto. Sí. ¿Ya se inscribió? Ya me inscribió. Mierda, una tengo ya, un segundo. Sí. Hola, mumi. Ahora vence el plazo para inscribirse para el estatuto. Claro. ¿Cómo que ya te inscribiste? ¿Y por qué no me avisaste, pues? ¿Cómo que mi problema? Ah, vamos a ver cómo va a ser tu problema cuando te tira para tu chutazo en la casa. Vamos a ver. Ya, ya, me viene a inscribir yo. Chao, chao. Los chocolates, déjalo nomás, señorita. Ya, ya, no me importa todavía ahorita. ¿Ya se inscribieron para los lacortes? Oye, hasta ahorita tenemos participados cruceños. Ah, ya, ya, ya. Mierda, ya no me da, pues, ya. Es hasta las 12 nomás, ¿no? ¿Quieres inscribirte? ¿Qué cosa? Que si usted le estaba pasando para inscribirse. Claro, pues, ¿por qué más voy a venir? Vengo a inscribirme para decirle que sí a ese estatuto. Usted ya no va a ser poder. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo tan tarde te acuerdas? Adentro, llenito de gente está, ya no te va a dar. Por gente como tú, es que Santa Cruz está como está. Gente así, sin compromiso. Oye, ¿cómo? Si por compromiso es que estoy llegando tarde. Yo con una hembrita, pues, con Mumi. Por irle a comprar chocolate para el Día de la Mujer. Por eso es que estoy llegando tarde. Además, más vale tarde que nunca. Ya estoy aquí. Y si tengo un compromiso con Santa Cruz, vengo a decirle que sí a la autonomía, sí al estatuto, sí a la magnífica, sí a Blumi, sí a Santa Cruz. Sí, a cualquier cosa, tu compromiso. Ahora, si tu compromiso es serio, compañero, yo te puedo hacer inscribir. ¿Ah, sí? Ahora te va a costar un poco más de lo normal y dar a las circunstancias por la cola y ahora va a tener que salir como el examite zapi. ¿Cómo, cómo, cómo que más de lo normal? Si te trámite gratis, pues. Esto no cuesta nada inscribirse. Es que no me estás entendiendo bien, compañero. Lo que pasa es que cuesta algo más de lo normal, o sea, algo. Ahora, si no quieres, pasa, inscríbete. Pero como estás viendo, no vas a poder y vas a tener que retornar tu domicilio en micro. Entonces, tu voto quizás sea un no para el estatuto. Eso ni cagando. Yo no voy a permitir, pues, de haber de votar. Ese estatuto hay que ganarlo sí o sí. Porque si no, imagínate que el poder quede en manos de ustedes, locoya. Pelirosísimo. Ustedes con poder son más peligrosos que monos con navaja. Sí, sí, compañero, pero... Así nomás yo voy a votar sea como sea. Cuéntenos, cuéntenos. ¿Me entendiste? Ahora sí nos estamos entendiendo, compañero. Esos son el tipo de cruceños que esta tienda necesita. Vamos a comenzar tu examen. Mira aquí está. ¿Cómo es tu nombre, compañero? Benito. Benito Cámela. Benito, ¿perdón? Benito Cámela. Ese chiste se lo hacía yo siempre a mi compañero Colla en el colegio. Sí, sí, perdón. Benito. Oye, es un chiste. No, me olvido que ustedes no han tenido infancia, ¿no? Este, bueno, escúchame. Mi nombre es Fernando... Fernando Milutinovich. Fernando Milutinovich. M-I-L-T-T. No, no, espera, espera, no, no. Milutinovich, no, 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 no me encha. Es que, compañero, Chámites para extranjeros es más allá donde otro compañero y es más largo, más moroso, más costoso. Oye, 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 ¿cómo extranjero? Oye, ¿quién te ha dicho que yo soy extranjero? Además, es más caro. ¿Quién te ha dicho que yo soy extranjero? Yo soy cruceño. Milutinovich. Oye, yo soy más camba que la yuca, más dulce que la impanizao. Y soy más platudo que yo. Está bien, compañero, pero parece que no eres originario. A ver, vamos a intentar un ultimito más, este, tu apellido materno, intentaré, ¿no? A ver, a ver, metele, Chávez. Fernando Chávez. Ah, Chávez es un bonito apellido. Qué chico que suena, Chávez. Bien cruceño te va. Oye, ¿cómo Fernando Chávez? Esa es otra persona. Yo soy Fernando Milutinovich Chávez. No es lo mismo que Fernando Chávez. Deben haber 15 cambas con ese nombre. Eso es otra persona. ¿Estás seguro que se puede hacer eso? Se puede, mis compañeros. ¿Qué voy a hacer aquí mintiéndote? No, si yo te digo que se puede, se puede. Mira que no valga mi voto. ¿Sabes cuántos añitos tienes? 28. 28 añitos. ¿Tu carnet de identidad? 14. 14. 52. 52. 86. 86. 3. 3. Ya está. Vamos a revisar tus datos, compañero. Fernando Chávez, 26 años, soltero. ¿Cómo, cómo, soltero? ¿Quién te ha dicho que yo soy soltero? Pero se nota, pues, compañero, se nota. A ver, ¿dónde está tu ñata? ¿Dónde está tu ñata? Ya, ya está bien, está bien. Tienes razón, soy soltero. Está bien. Escucha tus datos. Carnet de identidad 14. 52. 86. 5. Oye, 86. 3. El número, el último es 3. Pero no, mensa, pues, el 3. Está mal la tecla. ¿Qué quieres que haga? No me ingresa el sistema. No se puede con 3, mira. Estoy dando la orden de imprimir. No imprime. He intentado imprimir sin el 3. Oye, ¿cómo pego otro número de carnet? No me van a aceptar, febuye. Se puede, compañero. Mira, con el 5 se acepta y imprime. ¿Te lo imprima o no te lo imprima? Ahora, ya, si quieres o no, si quieres inscribirte. Ya, métele, métele. Si vos dices que se puede, se puede, ¿no? Ya, métele, métele. ¿Ya te vayas de mí? Métele. Está bien. Orden de impresión, una copia nomás, ¿no? Segunda copia, siete bolivianos. Orden de impresión, imprimir. Esto tarda un poquito, compañero. Paciencia. Ahí está. Ya te enseñaron, estás depurado. Ahora sí puedes votar. Bien, carate. ¿Cuánto te debo? 500 bolivianos. Oye, no sea pepícaro. ¿Cómo puede 500 pesos? 500 bolivianos. No, no, no. Ya dame 50. 50 está bien, compañero. Hacemos servicio. Horas extras. Mira, no sirve. 50 chutazos en tu voz, tía. No, está bien. En serio te estoy diciendo. Ya, carajo, ya puedes votar. ¡Que viva Santa Cruz, carácter! ¡Sí, al estatuto! Sí, sí, compañero, vete nomás. ¡Viva Santa Cruz! Sí. ¿Qué son? Si alguien más piensa que está depurado, por favor, pase por aquí. Hola, compañero, ¿cómo estás? Sí, yo te cuento de un éxito de Operación Corta y Departamental en Santa Cruz. Sí, se lo están creyendo. 16,320 bolivianos ya tenemos. Sí. Ahora, compañero, podemos hacer algo con todo este dinero, porque la verdad yo pienso que nos va a faltar gente nomás del interior, aunque sean camiones. ¿Para 7,000 ponchos no se alcanza? Puta, ¿tan caros están? Yo te he dicho, compañero, ¿no? Tanta publicidad, se han hecho a los vuelos, ¿sí? No, es que hay algunos que pagan 20, otros 30, otros... Hay un peloteo que ha pagado 50, inclusive, ¿sí? Ya después, después contamos. Ya, chao, compañero. Pase por aquí, señorita, pase. ¿Está depurada? ¿Pase por aquí? Lo de todo. Quرا la 미ция.